Hola que tal, hoy haremos un merengue Para nuestra receta solamente necesitaremos las claras, así que las vamos a retirar y las vamos a apartar de las yemas Las ponemos en nuestra batidora y lo vamos a poner a máxima potencia para que así coja volumen rápidamente Pasado aproximadamente unos 10 segundos agregaremos nuestra azúcar blanca y eso sería todo Espero que les haya gustado este video y si les gustó no se olviden darle like, suscribirse a este canal y compartir el video No se olviden de que todos los lunes, miércoles y viernes se un video nuevo, nos vemos hasta la próxima